Aunque con un avance del 80% en las encuestas, los dos representantes del proceso interno de Morena, el presidente de ese partido Mario Delgado y el presidente del Consejo Nacional Alfonso Durazo, prorrogaron hasta hoy lunes la aplicación de encuestas rumbo a la definición de la coordinación de defensa de la transformación dirigido a militantes y simpatizantes de ese partido. El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final, con toda transparencia y tal como lo acordó el Consejo Nacional, tendremos resultados el 6 de septiembre. No hay ni habrá resultados parciales. Las encuestadoras de las Heras Buendía, Mercaeg, Geliga y la Comisión de Encuestas de Morena tuvieron el repunte de sus operaciones el sábado 2 de septiembre al llegar a un cuarto del total esperado de las encuestas en tan solo un día, aunque sin darle satisfacción al equipo de Marcelo Ebrard, al que no le pareció el resultado del miércoles y jueves pasados, cuyas muestras eran ridículas y que apenas obtenían el 6% de las 12.500 boletas expedidas. Los ojos de la sociedad mexicana se encuentran puestos en a quien se le endosará la coordinación de defensa de la 4T, luego de conocerse que Morena mantiene el 65% de la preferencia electoral si hoy fueran las elecciones. Analistas agoreros le apuestan a la división de ese partido una vez se dé a conocer a la ganadora o al ganador después de las incidencias denunciadas por equipos de algunas de las corcholatas. Meganoticias, Noemi Jangos